Mi carayaya para ti, mi vida. Pues gracias a ella soy la mujer que soy. Es una mujer que me ha enseñado a ser fuerte, levantarme en todas las descaídas. Es la mejor madre que me ha dado. O sea, creo que todos desearían una mamá como ella. Fue la mejor. Hasta la fecha sigue ayudándonos, nos sigue queriendo. Y pues, la amo. Porque, fíjate que yo cuando estuve chica, desde que me acuerdo, mi mamá fue muy, muy dura con nosotros. Mi hermano José Luis ahora, últimamente, una vez platicando, dice, fíjate que yo creo que mi mamá, y mi papá nunca los quisimos, nada más los respetábamos porque les teníamos miedo. Ella representa una mujer muy fuerte. Y, como, yo lo veo mucho a ella, por cuidar de sus siblings y sus hijos. Y, como, no realmente dependiendo de ningún hombre o hombre. Así que creo que ella es muy fuerte por eso. Es una mujer muy cuidada. Y, como, no, es una mujer, un padre. Y, como, no me gusta. Y, como, yo creo que ella es una mujer. Yo lo amo mucho a mis hermanos y le ayudaba a mi mamá a hacer la comida y todo para manteneros. mantenernos, ¿no? En la colonia que vivíamos y en la puerta donde, de la vecindad donde vivíamos, en la noche hacíamos tamalitos, pero de masita. Bueno, así de masita, pero nada más con frijolitos o chilito o azuquitas con canela. No tengo palabras para decirle a mi mamá lo mucho y lo más agradecida que estoy con ella, ¿no? Que la amo mucho, que la quiero, que gracias por estar conmigo todo el momento, todo el tiempo, por ayudarme. Y yo cuando ya tuve mis hijos y todo, fui muy blandita con ellos. No me gustaba golpearlos, no me gustaba, porque yo decía, si así tanto que me golpearon como animal y todo, ¿cómo voy a golpear a mis hijos? Siempre ha sido como una mamá para mí. Ella me educó, me cuidó. Porque yo llegué aquí, no trabajé. Y si trabajaba, pues ahí, cuidando a unos niños, ir a hacer un quiestecito, porque tú sabes que aquí es muy distinto, ¿no? Sí. Pero salimos adelante, salimos adelante. Hay muchas cosas, hija, que ustedes vivieron muy aparte de todas esas cosas. Y le doy gracias a Dios. Allá en México sabrá Dios. No sé. Mamita, te doy muchas gracias por estar con nosotros y, bueno, que estés con nosotros mucho, mucho tiempo. Para mí tú significas todo, todo. Mi revolución, mi vida, mi todo. Enita, deseo que estés con nosotros todo el tiempo del mundo. Y por ti, siempre, siempre una vida de lucha. Porque tú eres, nos has demostrado que la lucha y el trabajo es por siempre y nos ennoblece. Te quiero mucho, mamita, y este, te amo. Porque si él no hubiera tenido sus centavitos alzados, era, era muy, es muy ahorrativo. Sabrá Dios que hubiera sido de ustedes. Las hubiera, no sé, no, no sé. Y él las sacó adelante. Desde antes de que nacieran, nacieron, pagamos el hospital y hicimos. Híjole, yo era el único. ¿Qué tal la llegada para ti? Mucho, porque tiene un corazón de oro y de amor que nunca va a terminar. Gracias. Gracias.